Hola, realizaremos la prueba de nuestro módulo ESP8266 Implementando el protocolo Modbus RTU Serial Para esta prueba, nuestro computador Será un maestro Modbus RTU Y nuestro módulo emulará un cliente Modbus esclavo RTU Nuestra estrategia Se implementa en librería Modbus Se realiza la configuración de la librería La dirección 1 del esclavo Configuración de los coils Configuración de los status Configuración de los input register Configuración de los holding register Velocidad de transmisión Para esta prueba enviaremos un valor randómico de 1 a 50 O sea que nuestro maestro le haría el valor de 1 a 50 En los registros 300001 O input register Ahora descargaremos la estrategia Inmediatamente Reinicio el módulo Presiono el modo bootloader Inmediatamente Continúa el módulo Inicia la descarga Descarga completa Habilitamos Nuestro simulador Configuramos como maestro El Input Register Que arranca del registro 1 Y que le da 10 valores Maestro Por el puerto serial De nuestro módulo A 19.200 Paridad ninguna Activamos el simulador Este monitor Modbus Indica la transmisión Entre maestro y esclavo Podemos ver la transmisión Y si vemos los Input Register Podemos visualizar nuestro randomico Este valor es enviado Desde el módulo SP8266 Hacia nuestro maestro Modbus A futuro se planea Implementar esta arquitectura Que nuestro SP8266 Con ayuda de un MAX232 Se comunique con nuestros dispositivos Como controladores PLC O otra clase de RTU Como este Este es un PLC La idea es a futuro Conectar estos dos equipos A través de Modbus RTU Dado que el PLC Tiene un puerto RC232 Que puede ser conectado Muchas gracias Suscríbanse